Hola amigos, soy Frank En el video del día de hoy vamos a hablar un poco de los cosmos Y de cómo trabajar con ellos de una manera más rápida y eficiente Si a ti te molesta estar buscando... ¿Así? Este es un video para ti Si a ti te molesta subir de nivel... ¿Así? ¡Este video es para ti! Realmente no vamos a hablar mucho de cómo farmear cosmos Porque bueno, eso ya lo sabemos, ¿no? Te tienes que meter a Titans, te tienes que meter a Shrine Uno te cobra 6 de stamina a menos que le pongas el buff de por 2 o por 4 El otro te cobra 30 de stamina a menos que le pongas el buff de por 2 o por 4 Y pues tienes que pasar el nivel una y otra y otra y otra y otra vez Y te van a dropear cosmos, ¿no? Si haces los niveles en un grupo, pues bueno, te van a dropear más cosmos Entre más alto es el nivel en el que te lo pasaste tú solo Pues también van a hacer los cosmos mejores Realmente no hay mucho que hacer con esto, es farmeo normal Pero vamos a una parte realmente un poco más interesante Y algo que creo que les va a servir mucho a muchos Ok, punto número 1 ¿Cómo subir de nivel un solo cosmos? Bueno, realmente lo primero que tienen que hacer es elegir su cosmos Plink Ponerle upgrade Plink Y en vez de elegir uno de cada uno de los cosmos Así uno por uno Piki, 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 piki Aquí abajo dice select all O sea, selecciona todos Así que boom Y entonces le puedes hacer más hacia abajo Esos no están seleccionados Porque no están en la pantalla Y le puedes poner select all Boom Y te vas más para abajo Y esos tampoco estaban seleccionados Y select all Y boom Y de esa manera Ya seleccionaste muchos De madrazo Esto también lo puedes hacer Si es que quieres hacerles split O sea, venderlos Mandarlos a la chingada En tu pantalla principal de cosmos Le pones split Aquí abajo Y le pones select all Boom Y te vas más para abajo Select all Boom Te vas más para abajo Select all Boom Y vámonos Haces split de madrazo Ahora vamos a decir que quieres subir de nivel Más de un cosmos a la vez Súper sencillo Lo único que tienes que hacer es Te das a patch Aquí abajo Ahí abajo Boom Patch Y que haces seleccionar los cosmos Que quieres subir de nivel Tun Tun Esos dos Y que pasa Le pones Quick level up O sea, subir de nivel en chinga Quick level up Boom Y tienes dos opciones Subir 4 o subir a 8 Si quieres ver si nivel 4 sirven Y si no Ya no subirlos a 8 Le puchas Upgrade to level 4 O sea, subir a nivel 4 Pero si sabes que vas a terminar Subiéndolo a 8 de madrazo Porque necesitas ver Que pedo con ese cosmos Le pones Upgrade to level 8 O sea, subir a nivel 8 Boom Ta tan Los dos subieron de madrazo Y es una basura Y es una basura también Muy bien Entonces vamos a decir Que hay muchos cosmos Que no quieres Vamos a repetir Un proceso parecido Como al de subir nivel Le ponemos a Batch Pium Elegimos todos los cosmos Pium 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 Y que hacemos Quick share Pium Aquí obviamente puedes elegir Si quieres puro oro O experiencia de oro Pium Ta tan Y listo Se mandaron todos esos cosmos A la chingada rápidamente Ahora vamos a decir Que dentro de todos los cosmos Que tenemos Digamos en este sentido Tenacity Dentro de todos estos cosmos De tenacity Queremos encontrar Los que tengan Speed O no sé Los que tengan Cosmic Attack O los que tengan Physical Attack O cualquier cosa En vez de ir Uno Por uno Viendo Cuál tiene que Le puchan Acá abajo Y les va a aparecer Una selección Honestamente no lo recomiendo La avanzada Es como demasiado rollo Y es técnicamente lo mismo Pero aquí Le pueden poner Speed Oh Dios mío Y lo único que aparece Son los Cinco cosmos Que tienen Speed Vamos a decir Bueno No quiero checar Si tienen Speed Quiero checar Si tienen Cosmo Attack Y solo aparecen Siete Que tienen Cosmo Attack Y ya no tienes que ver Tu lista entera Vamos a decir Que quiero Ah no Quiero ver Cuáles tienen Status Hit Ok También son un chingo Pero ya solamente Aparecen los que tienen Status Hit Pueden hacer Cualquier tipo de selección Como por ejemplo Rareza Que es la que normalmente Está puesta Categoría Que es Bueno es esta Tiempos Hace cuánto Lo sacaron Si tiene candaditos Si no tiene candaditos Si está en nivel 10 Si van del nivel 10 al 1 Si van del nivel 1 al 10 Etcétera 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 De esa manera Van a poder encontrar Cosmos Rápidamente Ahora vamos a decir Que ustedes Definitivamente No quieren los Cosmos A y B Entonces lo que van a querer Es que cada vez Que les salga un Cosmo A y B Se transforme directamente En oro y experiencia Justamente para subir Los Cosmos ¿No? ¿Qué tienen que hacer? Bueno es muy sencillo Van de regreso a Split Y de su lado izquierdo Van a ver que dice Automatically Split after acquired Cosmo Esto que significa Que se va a transformar Directamente En experiencia para Cosmos Directamente Una vez que les salga Esto es Si hacen los eventos Titans o Shrine O si los sacan De alguna cajita En este caso Si se pueden dar cuenta Tengo puestos Que A y B Se transformen Directo a experiencia Así que veamos Por ejemplo Si yo pongo aquí En los de A ¡Pum! Experiencia Directa Si pongo aquí En los de A ¡Pum! Experiencia Directa Si pongo en los de B ¡Pum! Experiencia Directa Pero los S No los tengo puestos Así Entonces Si yo pongo un S Me da El Cosmo S Pero ¿Qué pasa Si lo cambio? ¿Qué pasa Si le pongo Bueno Los S También se van a transformar En Experiencia Directa Nos regresamos Rápidamente Y ahora también Los S ¡Pum! Experiencia Directa Ahora En esto Pueden todavía Hacerlo más personalizado Se van aquí En Custom Y entonces Pueden decir Bueno Yo quiero Que solamente Los Anti-Stick Se transformen En Experiencia Directa Los A y los B Porque si necesito Anti-Stick Entonces Los que son S No se van a transformar Y necesito también Rosarios Entonces Solamente Los Rosarios A y B Se van a transformar Los S No Pero todos los otros Que no les he puesto Custom Esos si se van a transformar S, A y B Ahora un último tip Por si tienen que cambiar Cosmos De un personaje a otro Por si tienen que hacer Algún jefe O si tienen que hacer Alguna misión especial O si tienen que hacer Algún nivel que no pueden ETC, ETC, ETC Primero van a elegir El personaje Al que quieren guardar Esos cosmos Vamos a decir Que quiero guardar Los cosmos De Papillon Se van acá abajo A Sign Asignar Y le ponen Save Nos hace guardar Y le ponen Salvar como nuevo Save as new Y le ponen su nombre Vamos a ponerle Papu Done Ok Tarán Y ya están listos Ya están aquí guardados Aquí están Los cosmos De Papu En este caso Vamos a decir Que se los quieren poner A Ptolemi ¿Por qué? No sé Pero vamos a decir Que se los quieren poner A ese güey Se van a cosmos Se van a Sign Y eligen Los cosmos De Papu Y le ponen Override O sea Se sobreescribir Boom Salvar Tarán Ahora Ptolemi Tiene los cosmos De Papu O sea Se de Papillon Y Papillon Está Sin cosmos Ahora Si ya terminaron De usar ese personaje Y ahora Necesitan regresar Los cosmos Está bien sencillo Ponen otra vez A Sign Ponen otra vez Los cosmos Que habían puesto Override Y listo Regresan al personaje Original Recuerden Cambiar sus cosmos Cuando hayan terminado De hacer lo que tenían que hacer Y bueno Por el momento Creo que eso sería Todo por el día de hoy Espero les haya servido Esta guía de cómo Deshacerse de cosmos O subir el cosmos Más rápido Sin tener que Picarle uno por 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 uno Ah Rápidamente Antes de que se me olvide Vamos a decir Que ustedes quieren vender Estos cosmos Pero que si alguno De estos cosmos Llegase a tener Speed Les sirve Tienen dos opciones La primera Como ya vimos Es buscarlo rápidamente Buscar speed No hay ninguno No hay ninguno Bueno vamos a decir Cosmo attack Cosmo attack Y le ponemos un candadito Para que ese cosmos No lo toquemos No haya manera De que ese cosmos Lo vendamos Ok La otra Es Vamos a decir Que queremos vender Todos estos S Le ponemos batch Y los vamos eligiendo Pero resulta que Alguno de ellos Tiene cosmo attack En ese momento Que los elegimos Lo deselegimos Y seguimos adelante Porque justamente En el momento En que se elige Se ve Cuáles son sus Subatributos Y Quick share Vámonos Pum Vámonos Bueno ahora si Esto creo que sería todo Espero les haya servido Esta mini guía Y esta Forma rápida Y eficiente Y eficaz De deshacerse De cosmos De subirlos a nivel De buscarlos De hacer todo De una manera Un poquito más rápida No dejen de seguirme En mi canal de Twitch Hora de la ciudad De México 5 de la tarde De lunes a jueves Seguro Posiblemente los domingos A veces viernes y sábados No lo sé En general estoy ahí Si les gustó este video Denle like Suscríbanse al canal No dejen de ponerle La campanita Para que sepan Cuando subimos videos Y próximamente Va a haber Samans De todo tipo de cosas Cuídense mucho Que estén muy bien Sean felices Y nos vemos Bye bye